Golazo de Petro. La calle debe salvar a Colombia de ese camino al abismo en el que entramos el pasado 7 de agosto. Columna de Francisco Santos para Semana. Hace un par de semanas una amiga me lo advirtió. El próximo presidente del Senado es Iván Nami. No, le dije. Eso se lo gana Angélica. Usted no conoce a Carlos Ramón González. No hay la menor posibilidad. Me reafirmó con total seguridad. Tenía razón. Nami es el presidente del Senado. Así que me puse a investigar quién es el nuevo director del DAPRE, el señor González, y me encontré un operador político de primera categoría y que a lo largo de su vida ha mostrado de lo que es capaz, sobre todo en beneficio propio. Pero quizás lo más importante es que con Nami en el Senado, toda, absolutamente toda la agenda de Petro, que va a acabar con la economía, la salud, las pensiones y el empleo de Colombia, tiene una gran oportunidad de ser realidad. González viene del M19, pero ha sido un operador político regional en Santander, que dio el brinco a lo nacional cuando logró apoderarse de la Alianza Verde, una organización política en la que fue copresidente y financiador, y cuyo estandarte es la lucha contra la corrupción. Así, los símbolos de esta alianza hayan sido, o sea, Fajardo, Claudia López, o Angélica Lozano, y hasta Taras Mocos, quien maneja los hilos de los verdes es González. El poder de González en el partido es tal que no solo le dio a su esposa, Luzdana Leal, aval para la Cámara de Representantes en Santander, sino que también fue el gestor del apoyo a Petro para darle libertad a sus congresistas de votar como quisieran. Sin disciplina de partido, unos se van o se venden al gobierno, en silencio, mientras los más vocales se van en contra, lo que le permite mantener la oreola del partido limpio y de renovación a los verdes. Finalmente, no se puede dejar pasar los 3.150 millones de pesos que la empresa prestamista de González, Dashboard, le dio a la Alianza Verde entre 2017 y el 2019. Según lo que se tipica un artículo del portal La Silla Vacía, yo le presto a mi partido del que soy copresidente, con razón se apoderó de los verdes, pues en política el que pone la plata manda. Ahí no termina la historia de González, quien fue condenado por utilizar dinero de una corporación que trabajaba con desmovilizados del M-19 para desviar recursos a su campaña electoral y violar los topes de campaña. La campaña fue por falsedad en documento público. González y su familia también han sido grandes contratistas con el Estado, especialmente en dos sectores. El primer sector es el de los comedores comunitarios, con una facturación de más de 14.000 millones de pesos, y el segundo en atención a pacientes de VIH, que son de alto costo, lo que quiere decir que hay muchos recursos. Según La Silla Vacía, en el 2021 la agencia Milagros de la familia González, la EPS Salud Total le pagó más de 4.000 millones de pesos por atención de pacientes de VIH en Santander, jugoso contra Ticu. Obviamente el apoyo a Petro fue recompensado con el nombramiento como director del DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia, y su primer trabajo, la elección de NAMI, quien le debe su carrera política a Carlos Ramón González como presidente del Senado, le fue muy bien. González debe estar muerto a la risa, pues ganó con cara y ganó con sello. Eligió a su ficha e hizo creer a la oposición que había derrotado al gobierno. Muy ingenua la oposición, que no la vio venir y que celebró esa elección. No sé si Angélica hubiera sido mejor, pero por lo menos hasta el 31 de diciembre, fecha en que su pareja Claudia López termina la alcaldía, no se habría entregado al gobierno. Ya después, no sé, pues Claudia con sus aspiraciones presidenciales negocia hasta el alma. ¿Qué viene? Iván NAMI es un político de muy buen trato, pero que está al servicio de su jefe. La historia de su familia, los NAMI de Barranquilla, le va a facilitar su trabajo con la U y con el Partido Liberal para poder rasgar votos y pasar las reformas de Petro. Si Gaviria, Vargas Lleras, Fincho Cepeda y Uribe no se juntan y trabajan de manera coordinada para impedir la debacle legislativa, pues vamos a tener unas reformas aprobadas que van a llevar al país a una catástrofe. No nos hagamos ilusiones. Hoy la crisis de los partidos que se suma ya a los intereses políticos individuales, la velada campaña presidencial de Germán Vargas Lleras es un ejemplo. Así difícil creer que ellos puedan resolver esta encrucijada. Quisiera que no fuera así. Por eso no debemos confiarnos y hay que alistar la movilización ciudadana para presionar al Congreso y a los congresistas que se vendan en sus lugares de votación. La calle debe salvar a Colombia desde Camino al Abismo en el que entramos el pasado 7 de agosto. No deben ser esas marchas de voy y me devuelvo. No. Hay que presionar aún más al Congreso, pues allí es donde se juega todo y donde los congresistas se entregan y se venden por un puñado de puestos y de contratos. Hay que ir a presionar las bases electorales de quienes entreguen el país en sus lugares de votación. No solo las marchas en las grandes ciudades, mapear los puntos de presión y hacerle sentir al congresista como individuo que su voto por una reforma que va a destruir la salud o el empleo le va a costar. Que los votantes se enteren de que a quien eligieron lo está traicionando. Alisten los tenis. Esta batalla apenas comienza y no nos digamos mentiras. Nos ganaron el primer round.